El huracán, Dorremi Fasol, wow, wow Eh, Finos Community Crew Cuando ella me mira, se le moja el panty Ella me quiere probar Dice que Alperi vino a raspar conmigo Pero yo sé lo que en verdad ella quiere Nunca disimula y si le da calor Rápido se desnuda Bailándolo slow, sube la temperatura Yo también quiero probarla Pero primero tiene que bailar así que Ráspalo, hazlo sobecito mami Ráspalo, caléntame con tu piel Ráspalo, después nos vamos para el hotel A darte lo que quieres pero ahorita solo Ráspalo, monta la pared y al Ráspalo, como lo sabes hacer rico Ráspalo, ahora solo quiero ver tu cuerpo Moviéndolo mujer Ella se maquilla y compra nueva prenda Pa' robarse hecho en la discola tremenda Su cuerpo pide acción y el mío raspadera Raspemos hasta que se nos baje la loquera así que Ráspalo, que me gusta recorrer los recorridos Me encantan las mujeres con marido Ráspalo, que con ese cuerpo me pongo cretino Ponerte en poses es lo que lucía Cuando, mientras mi motor se calienta Con esa faldita tú te ves tan tremenda Yo me pongo en shock, viéndote mover Esa nalga en cámara lenta Yo estaba tranquilo, hasta que vi tu flow Tu estilo, si ese booty es mi pensión De una vez me jubiló Pégateme como el chicle a los zapatos Me deja esa cadera otro rato mundial Ráspalo, hacerlo suavecito mami Ráspalo, calentame con tu piel Ráspalo, después nos vamos para el hotel Para darte lo que quieres pero ahorita solo Ráspalo, contra la pared 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 Yo con la live record, a chequear el intergaláctico Yo DJ Fino, Fino community crew Yo DJ Kevin, yo full rap, yo Tulin Yo Tico Boy, Stanley Mick, yo torna a ver New City Jajaja, aúo